Hoy día nos encontramos en el albergue Francisco I. Madero de la calle Soto Gama y Porfirio Parra. Estamos transmitiendo desde estas instalaciones a través de Diario Digital que a través de este enlace le trae a usted lo que está sucediendo en Ciudad Juárez con estas bajas temperaturas que se han registrado en estos últimos días. En este albergue nos encontramos junto a 33 personas que están recibiendo el apoyo por parte de las autoridades municipales quienes han sido traídos y algunos otros han sido traídos a este lugar por personas que de una u otra manera pues han estado en condiciones vulnerables en la calle y que por las disposiciones que la autoridad ha dado a las patrullas de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal bueno pues han sido traídas a este lugar para ser resguardadas del frío. Decíamos hace un momento son 33 personas las que se encuentran ayer, desde ayer el miércoles por la noche empezaron con este traslado de personas nos dice el encargado de este albergue, Luis Raúl Jiménez que desde las 6 de la tarde cuando ya se empieza a ocultar el sol pues estas instalaciones se abarrotan por lo que ha sido necesario también trasladar a estas personas al albergue que se encuentra en Anapra que es la estación dual de bomberos que se encuentra ubicada por allá en aquella zona. En este momento bueno pues nos encontramos con una de las personas, un caso extremadamente dramático por las circunstancias en las que sea se trata de Pablo de la Paz Ortiz quien pues parece, padece de Guillain Barré y que tiene como domicilio particular su propio automóvil y que bueno pues por la circunstancia del frío su vehículo se le quedó varado no pudo continuar su marcha, él se dirigía precisamente por su propia cuenta a este lugar pero por la situación del frío el vehículo bueno pues tuvo que detenerlo se le paró la marcha y de esta manera vino a parar a este lugar a través del camión de la rutera a través de sus propios medios y bueno y él está aquí para contarnos la historia de lo que ha tenido que pasar en estos momentos, en esta circunstancia pues de extremada urgencia que se ha dado en esta ciudad por lo que está sucediendo. Don Pablo, platíquenos acerca de lo que pues le ha tocado vivir ¿Qué fue lo que pasó en ese momento en el que usted nos dice vive en su vehículo? Pues tengo meses viviendo en mi carrito pero ahora que ya venía este frío muy fuerte me dirigí a este lugar el carro se descompuso por ahí lo encargué gracias a Dios aquí estoy me han tratado muy bien Nos dicen que bueno usted ha sido una persona deportista que ha dado mucho por Juárez ha participado en competencias deportivas y que bueno ha trabajado también en esta ciudad durante mucho tiempo Sí, he participado en muchas obras en muchas construcciones como las termoeléctricas de Zamalayuca Zamalayuca 1 con líquido Las circunstancias perdón que lo interrumpa Don Pablo sabemos que es un momento muy difícil para usted por todo lo que está pasando y sobre todo bueno pues por las circunstancias en las que se encuentra ¿Tiene usted familia? ¿Un lugar a donde acudir después de todo esto? No No, no Mi única Bueno tengo mucha familia en Torreón tengo muchas hermanas que quiero mucho pero mi mamá ya murió era mi familia No tiene quien lo apoye en este momento No, no tengo Tengo Este Estoy solo con con secuelas del 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 virus que me que me que me atacó y estoy tratando de estoy tratando de salir adelante y que con la ayuda de Dios yo le pido a Dios que me ayude que ilumine mi camino y que me lleve por buen camino Nada más este manifestar que es muy triste esto yo yo si fui este toda mi vida fui electricista industrial y trabajé mucho en trabajé en las tres termos de aquí se llamó la yuca 1 se llamó la yuca 2 se llamó la yuca 3 con Transalta Don Pablo coméntenos un poquito que fue lo que sucedió ese día del frío que usted llegó a este lugar como le ha pasado que ha comido como ha sido su estancia en este lugar aquí aquí hemos estado muy bien no hay no hay no hay frío este con gente con seres humanos bien este nos han dado de comer bien y y y y aquí gracias a Dios este que existen este este tipo de lugares para para y personas como las personas que nos ayudan que están encargadas de este de estos lugares para cuando se vengan a estos tiempos tener donde 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 en donde meterse y no les quiero enseñar mis medallas que me gané es parte de lo que usted ha recolectado como deportista tengo mis medallas de maratones mis medallas de aquí de todas de todas las carreras que he corrido yo mis carreras de la amistad carreras de malmontes de Fernando Quilo Herrera de de la óptica Franklin de del hospital Garnica de la de la de la iglesia del Carmen de la iglesia del Rosario todas las carreras muy bonitas y siento tristeza yo de no poder desarrollar esa cosa tan bonita que yo en estos momentos bueno sabemos que es una circunstancia muy difícil para usted verdad por la situación en la que se encuentra hay alguna solicitud que usted quiera hacer en este momento mandarle saludos a toda la gente que me conoce al ingeniero saludos al ingeniero licón que está ahorita en desarrollo social cuando estuvo en la dirección general del deporte este yo tenía mis derechos de infonavit cuando me dio esto oye pues yo ya no pude obtener ningún crédito ni nada y por eso me encuentro yo así y pedirle nada más que si fuera posible no que me regalen porque yo estoy pensionado y recibo una cantidad cada mes que me pueden apoyar con la vivienda señor tenemos entendido que también tiene que tener tratamiento médico ha acudido ya que le den atención médica le están dando algún medicamento no pues no este es que a veces este no como ahorita fui al seguro y no me quisieron atender porque no traigo mi vigencia de derechos dicen pero yo con mi credencial con mi credencial de pensionado me tenían que atender pero pues este cada quien yo necesito este complejo B y ácido fólico y ahorita me está me está doliendo la garganta y me duelen mis pulmones por eso fui para el seguro bueno también queremos comentar acerca de lo que está haciéndose en este albergue para eso tenemos con nosotros a Luis Raúl Jiménez quien es el encargado del turno en este albergue con quien vamos a comentar de la situación que se está dando en este momento Luis Raúl coméntanos acerca de la situación que se está dando en estos últimos dos o tres días cuál ha sido la situación que han tenido que enfrentar en este lugar pues ahorita ninguna ninguna ningún problema ha habido todo se ha se ha resuelto hemos tenido el abastecimiento por parte de la de nuestros jefes del de la dirección de darle su su alimento nos comenta que la capacidad ya ha sido prácticamente rebasada en estos días mucha gente ha acudido así es de hecho aquí hemos tenido 60 personas este en el otro refugio no tengo la información normalmente cuál es el procedimiento que se da que les entregan que les ofrecen al llegar a este lugar ok al llegar se les toma sus datos sus datos su nombre completo edad y de donde son originarios y se les entregan un par de colchonetas dos con un par de cobijas y una sopa marruchan y un y un café ha habido necesidad de tener que habilitar más espacios en este lugar más de lo que tiene capacidad para darle refugio a esta gente que está llegando de hecho ahorita están hasta donde tengo la información únicamente ha sido este y el de Anapra ha llegado gente que además de ser de no tener un domicilio una casa ha llegado gente que por situación en sus propias viviendas que no tienen calentón han decidido venir a este lugar pues para pasar un día más tranquilo más cálido hasta ahorita no tengo ningún dato de este tipo de personas no aquí no se han recibido ningún ningún tipo de servicio de ese estilo cuál es la indicación que se tiene para los próximos días que va a seguir abierto el albergue así es esto va a estar tenemos la orden del señor director de no cerrarlo hasta que las inclemencias del tiempo pasen ok muchas gracias pues esta es la información que se está manejando en este albergue estaremos dándoles el reporte acerca de lo que esté contenciendo en algunos otros lugares de la ciudad más adelante estaremos manejando lo que ha tenido que hacer la gente durante las noches para poder pasar esta onda gélida que se ha presentado en Ciudad Juárez mi nombre es Ramón Chaparro y le seguiremos informando a través del diario digital buenos días gracias 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 gracias